¿Están listos para lo nuevo del rey del borrego? Es esta pileta que cocina lentamente distintos tipos de carne a la leña, que por supuesto, incluye borrego, y todo lo que ya conoces. Bienvenidos a Onde Comer. Primero recapitulemos, el rey del borrego es este sitio con un ambiente familiar y campirano, en la carretera a Parral, que ofrece deliciosos platillos a partir de barbacoa y birria de borrego. Y algunas otras cosas como mariscos y la nueva pileta a la leña. Hay un estanque con patos y distintos animales de granja. Siempre es delicioso despertar con una reconfortante birria de borrego, con sus garbanzos y preparado a tu gusto. Y una manera exótica de comer tu birria puede ser con fideos de ramen, acompañada de col morada y rabanitos. ¿O qué te parece una quesavirria? Una delicia adobada con quesito y barbacoa. En la parte de los mariscos prueba el molcajete, que están listos para compartir. Una mezcla de salsas con camarón, pulpo, aguachile, ostión y ceviche de pescado. También está la torre de mariscos. Lleva ceviche de pescado, camarón cocido y pulpo, bañados en salsas. Y ahora sí, aquí está la pileta a la leña, que cocina lentamente carne de borrego, chorizo, pollo y lomo de cerdo, que se puede pedir de manera individual o familiar. Y está listo para prepararte unos tacos y disfrutar de ese delicioso sabor ahumado que aporta la leña, acompañado de tortillas hechas a mano. Y hazle compañía con este guacamole con birria. Podrás disfrutar de esto después de las 12 del mediodía. Si deseas despertar en el campo, tienen esta cabaña disponible para renta. El Rey del Borrego está en carretera a Parral, kilómetro 14 más 200. Aproximadamente a kilómetro y medio del Paseo del Viejo Oeste. También entre semana lo podrás encontrar en dos direcciones. En el centro, en la esquina de Bruno Martínez y Gavino. Y la otra, frente a la segunda puerta del Panteón de Oriente. Y si la pileta a la leña te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.